Conocimos entonces un poco más como es esa elaboración del 4 y yo sé que todos nosotros pensamos que es originario de nuestro país, que el 4 es un objeto musical folclórico venezolano, pero imagínense, me acabo de enterar que parece que viene de Europa, particularmente de España, pero de lo que sí estamos seguros es que la banda Marcial Caracas es definitivamente venezolana y desde 1864, su directora Rosa Briseño nos va a contar un poco de su historia, de sus integrantes y de sus viajes, además de las nueve presentaciones que tienen pendientes. En este momento hay 47 músicos, conmigo serían los 48 y yo. integrantes, muy jóvenes en su mayoría, probablemente podrás observar que el perfil de la orquesta ha cambiado considerablemente, antes esta era una orquesta que se caracterizaba por la gente canosa, no lo digo por mí, pero es una imagen muy característica de la orquesta, sin embargo hoy hay bastante gente joven, el promedio de edades ha descendido considerablemente, y yo creo que esa renovación se traduce en muchísimas cosas que entre otras seguramente ayudan a que venga otro tipo de público a nuestros conciertos. Nuestros conciertos tienen un promedio de duración de una hora, eso puede oscilar entre 10 o 12 piezas, tratamos de darles el contenido más variado posible, en el sentido de incluir el repertorio popular, porque la gente siempre espera escuchar cosas como el alma llanera, los claveles de galipal, y al mismo tiempo incorporar nuevo repertorio, porque, bueno, todos creemos que Caracas ha cambiado muchísimo, eso es cierto, las expectativas del público, sus necesidades son bien diferentes, entonces tratamos de darle el contenido más variado posible, hacemos música sinfónica, hacemos chas, tocamos temas de películas y hacemos, o tratamos de hacer, que nuestros conciertos resulten lo más atractivos posible para todo el público. Esta orquesta tiene 132 años, me fundaba, fue creada por un decreto de Juan Crisóstomo Falcón en el año 1864, de tal manera que cumplirá 133 años el próximo mes de diciembre, nosotros celebramos con mucho fervor nuestro aniversario, porque esta es una orquesta que ha sobrevivido a todos los avatares, me refiero a que sobrevivió a la guerra federal, a la dictadura de Gómez, a la dictadura de Pérez Jiménez, y si Dios quiere yo creo que sobrevivirá también a los problemas que tiene nuestra democracia y ojalá atraviese el umbral del nuevo siglo. A mí me ha tocado el privilegio de ser en la historia la primera mujer en ejercer la titularidad de esta orquesta, pienso que eso se inscribe un poco en la historia de esta orquesta como parte de su proceso, en términos de que esta es la primera orquesta que se creó, por lo tanto es una orquesta pionera, y tal vez por eso le corresponde ser la primera banda en el país dirigida por una mujer. ¡Gracias! ¡Gracias! Hemos hecho muchísimas cosas, yo solo tengo tres años al frente de la banda Marcial Caracas, particularmente me gustaría destacar dos, una de ellas es que grabamos el primer CD de la banda, el pasado año, lo estrenamos con motivo de nuestro 132 aniversario en diciembre del año pasado, y la segunda es que también por primera vez pudimos realizar un viaje al exterior, un viaje a Colombia, a la ciudad de Tunja, para participar en el 25 Festival Internacional de la Cultura, un viaje que desde el punto de vista artístico y desde el punto de vista del público, resultó altamente satisfactorio, en términos no solamente de la calidad del trabajo que logramos realizar, sino sobre todo en términos de la recepción que tuvimos con el público colombiano, un público que todos sabemos que es altamente educado y exigente con relación a las manifestaciones artísticas y en particular con relación a la música, así que considero que esas han sido tal vez las experiencias más importantes que me ha tocado vivir al frente de esta orquesta. ¡Gracias! Y nosotros nos sentimos realmente orgullosos y especialmente nosotras las mujeres, porque Rosa es la primera mujer venezolana que dirige esta banda marcial muy preciosa de nuestro país durante tres años, y yo sé que no solamente van a ser tres, sino muchísimos más, porque realmente posee un talento increíble, y muchos de nosotros hemos disfrutado de esa banda, porque se dirige a todos los estratos sociales desde hace muchísimos años, tanto colegios, universidades, teatros muy prestigiosos de nuestro país. Pero realmente muchísima suerte y que siga Rosa Briseña al mando de esa gran banda. Bueno, ahora cambiamos de tema. Anabel logró entrevistar a un fotógrafo... ¡Gracias!